¿Qué pasa con la ciudad de la Plata? Fuimos de la playa corriendo, fuimos para allá y la verdad que creíamos realmente que íbamos a tener una respuesta contundente tanto de las autoridades de la provincia como del municipio. Fuimos con mucha confianza de que lo que nosotros aparte estamos pidiendo es muy por debajo de lo que la ley exige y que creíamos que era accesible para el municipio. Y bueno, se plantearon una situación confusa en un momento porque nosotros tenemos una cantidad de gente que más allá de ser afiliado a este gremio es la única que hay, que es la que va a la base todos los días a ver cómo consigue un franco y cómo puede ver cómo trabajar un día y es la que reemplaza a los trabajadores cuando se lesionan y todo. Y nosotros creemos que tenemos muchos trabajadores que están cubriendo espacios muy grandes, que tienen un déficit total en materia de seguridad, esos trabajadores que les cuesta un montón trabajar en esas condiciones con la gran afluencia del público que tenemos en la playa. Entonces, lo que le estábamos pidiendo al municipio, especialmente delante de las autoridades, era que acceda a incorporar 16 trabajadores que son los que están esperando ingresar a la planta, que los incorpore dos meses como mínimo para que justamente puedan cubrir esos espacios. Que aparte el municipio lo necesita como el agua esto porque está dependiendo de trabajadores que hacen un esfuerzo totalmente enorme. Lo que pasó en La Plata concretamente fue que los puestos de trabajo ya estaban, de que también estaba el cambio de horario, pero ellos querían confirmar el aumento. Pero no lo querían confirmar ahí y que quede incluso explícito, lo querían ratificar el martes en la municipalidad. Y nosotros ya venimos de tres situaciones en la cual llamamos el lunes que el martes hablamos y el lunes nadie te atiende el teléfono. Entonces, esa es la parte que nosotros no podemos terminar de entender de que si vos tres veces me decís una cosa, no la cumplís, ¿por qué la vas a cumplir la cuarta vez? Ahora, se terminó firmando eso a espalda de todas las voluntades de los trabajadores que ustedes vieron hoy. Y bueno, lamentablemente estamos en esta situación, lo que sí nosotros tenemos planteado cuatro días de trabajo de reglamento, que implica el día de hoy, mañana, pasado y el domingo, que tenemos un fin de semana largo de por medio, que para nosotros es horrible tener que abandonar la playa por lo que somos, que somos guardavidas, salvamos vidas. Somos conscientes de ello, sabemos muy bien que cuando nos vamos quedan descuidadas las playas y por eso notificamos a todos los turistas y les pedimos de que entiendan y que se acoplen a este reclamo. En pos de que tengamos un buen fin de semana, lo que nosotros solicitamos a las autoridades del municipio que recapaciten realmente, que el diálogo está abierto y que aparte el lunes 8 termina la conciliación obligatoria y de que nosotros queremos darle una solución a este problema. Y la solución es con muy poco. El municipio ya sabe muy bien, porque hoy, hasta las 3 de la tarde, en diálogo con el municipio, no nosotros personalmente, sino por medio del ministerio que estuvo hablando con el intendente y conmigo, constantemente, le propuso con qué válvula de alivio podemos salir bien parados todos y nosotros no tuvimos ninguna respuesta. Al día de hoy, con voluntad política, se podría haber dejado a todos los trabajadores en su puesto, las playas estarían cubiertas como se debe dentro de la problemática planteada, ¿no? Sí, claro. Como se debe dentro de la problemática planteada y no la tuvimos esa respuesta. Entonces, le pedimos que recapaciten las autoridades municipales, que nos sienten a dialogar, que nosotros sabemos muy bien que podemos llegar a un acuerdo si ellos acceden. Martín, dos afirmaciones y dos respuestas para la misma. Una, están descuidando las vidas, dejando la playa Martínez, desde el municipio. Y la segunda, el conflicto se terminó también del municipio ayer. ¿Qué opinión le merecen las dos? Juan Manuel Martínez, que es director de playa y que tiene el cargo de presidente de la Comisión Provincial de Guardavidas, debería saber muy bien que su responsabilidad como presidente de la Comisión Provincial de Guardavidas, incluso como director de playa, es generar los contralores correspondientes, hacer todo lo que hizo este gremio, que es ver en qué forma trabajamos realmente, en vez de quedarse en la jefatura sin salir a patrullar, sin ir a los balnearios a decirle cumplan con la normativa, acérquense a la normativa. Y después, con lo otro que me preguntás, nosotros vemos que un conflicto que se cierra por un salario cuando no justamente fue el salario el problema real del conflicto, sino que nosotros desde un principio planteamos que no era el salario el conflicto principal. Lo que nosotros tampoco creemos y entendemos es que cómo se cierra un conflicto si todavía los privados no firmaron paritarias. Y que nosotros incluso estamos esperando que la Cámara de Concesionarios entienda cuál es la masa crítica que lleva al problema de los trabajadores, que es la Unión de Guardavidas y Villagesen, nos siente a negociar un aumento acorde a la realidad y que se pongan de acuerdo las partes y digan, vamos a reconocer a este gremio realmente, porque es así, nos tienen que reconocer, nosotros somos un gremio simplemente inscripto en búsqueda de la porcionería gremial, y ellos van a tener que seguir el día de mañana negociando con nosotros. Lo que sí sabemos también es que no se cierra un conflicto, ustedes lo vieron hoy, porque los compañeros no cerraron el conflicto teniendo un salario que fue negociado a espalda de los trabajadores. ¿Se entiende? La última y es, pareciera que la temporada va a terminar antes que el conflicto. Eso es lo que parece, y nosotros sabemos muy bien de que la temporada que dura hasta el 15 de abril tiene fines de semana largo, tiene un montón de situaciones en la cual los turistas ya no hacen más quincenas, sino que tenés de pronto, fines de marzo tenés una cantidad de gente que andás a ver por qué vino, por la Semana Santa, por lo que sea, y que el riesgo, el riesgo de que corre la gente y la seguridad que estamos dando en el municipio, está latente cualquier situación de conflicto, siempre que no se resuelva. Nosotros queremos resolverlo, y vamos a hacer todo lo posible para resolverlo. Lo que esperamos es voluntad política, que el político entienda que tiene que aumentar la planta de guardavidas, que no puede empezar la temporada igual que empezó la temporada pasada, porque aparte tiene leyes que dice que tiene que duplicar la planta de guardavidas, que todos los operadores tienen que tener, que todos los guardavidas tienen que tener otro guardavidas, que el guardavidas municipal que está laburando nueve horas tiene que laburar seis, tiene que venir otro y reemplazarlo, que el balneario que tiene un solo guardavidas tiene que poner otro. Como nada de eso sucedió, no entendemos cómo no quiere incorporar 16 guardavidas, mandarlos a los lugares realmente que faltan guardavidas y empezar a proteger un poco la situación de los demás. Y una cosita más, en marzo, los balnearios que tienen dos guardavidas vuelven a tener uno, y esos guardavidas vuelven a trabajar ocho horas poniendo banderita roja y dejan la playa de una tres y vuelven y se vuelven a ir. Entonces, ¿qué le queda al guardavidas municipal en marzo? ¿Cuidar extensiones infinitas? ¿Qué hace el guardavidas municipal en marzo? Que hoy tiene un guardavidas por lo menos cerca, en las zonas donde hay balneario, porque en las zonas donde no hay balneario hay otro tipo de problemáticas, pero acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, en la 121, que hay una casilla guardavidas, el próximo guardavidas está en la 125, a cinco cuadras. De una a tres, tiene que mirar cinco cuadras con el otro. Hay un montón de gente en marzo, locales, gente de acá, que baja las playas, las que terminó la temporada, salieron de los negocios, de los lugares, y que bajan y se meten al agua y que se ahogan igual que todos los demás. O sea, la gente, el mar no deja de tener problemática y discriminando a ver si sos turista o no turista. El mar trae lo que trae y se lleva lo que se lleva. Y nosotros lo sabemos muy bien y eso creemos que, poniendo esos 16 trabajadores dos meses, le da un alivio a ese guardavidas municipal, que en el horario de la pasiva, el horario en que el guardavidas va a empezar a irse otra vez en todos los balnearios, no en los 27 balnearios, sino en los 47 balnearios. Va a quedar un solo guardavidas y el guardavidas municipal va a tener que afrontar una realidad que la afronta hace años y que es lamentable.